Bueno, ya estamos de regreso y vamos a enlazar directamente a Canoem Pizano hasta Guanajuato. Hay varios temas vinculados con los preparativos del sistema estatal anticorrupción que avanzan. No a todo el mundo le gusta cómo, pero sí avanzan. Y también lo que está pasando con los municipios en materia de cumplimiento de la ley de transparencia, que lamentablemente no es mucho lo que está pasando. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Para que no te quejes, Juan Carlos Muñoz no nada más te trata mal a ti, ya también trata mal a los diputados del PRI. Hoy les dijo ignorantes. Sí, es una nota que estoy leyendo de mi compañera Carmen Martínez. ¿Qué decir, no? Apenas mi joven pasado en la sesión, diputados del PRI y del Verde, habían pedido esta auditoría para el programa Escudo, porque se ha venido manejando una auditoría, bueno, me cabe un poquito el tema, pero se ha venido manejando una auditoría, Armando, que es de si las cámaras están prendidas, si los arcos están prendidos, también en operación, pero no hay un resultado real de, comparándonos, se invirtieron, o se están invirtiendo dos mil trescientos millones de pesos, y esto cómo ha impactado en la seguridad de Guanajuato. Esa medición no existe, porque la auditoría es de ver que todo está prendido, que todo está operando, pero no de los resultados reales. Entonces, esto ya, por eso las auditorías salen sin observaciones, y por eso la oposición ahora quiere ya una auditoría, pero pasándose de los resultados, ¿no? O sea, una auditoría de resultados. Pero bueno, para el diputado, quienes vemos un Guanajuato violento, somos ignorantes. No, además dice una serie de cosas raras, porque dice que el programa Escudo es tecnología, que no es un programa auditable. Lo que trata es de justificar, ¿no? Pero se podría justificar con argumentos más inteligentes que esos. Exactamente. Pero bueno, así es nuestro presidente, bueno, o el presidente en la comisión. No es tuyo, no es tuyo ni mío. Exacto. Pero a ver, vamos a otros temas. Eso ya despertará polémica, seguramente recibirá respuesta, y seguramente animará un poco ahí el debate parlamentario. Que, por cierto, está por terminar el periodo, ¿verdad? Exactamente. Ya no lo termina el jueves, es la última sesión del periodo ordinario de sesiones. Lo más probable es que sí se convoque a un periodo extraordinario, porque todavía hay temas pendientes en el Congreso del Estado. Por ejemplo, está el de nombrar por parte del Congreso a quien llegaría a ocupar el cargo de primer fiscal anticorrupción. Se ha resultado como... Bueno, no se estaba dando como la información muy clara. Hasta ayer se trabajó en la Comisión de Justicia las tres iniciativas presentadas de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es la que se va a... con la que se va a definir la Fiscalía Anticorrupción y el nombramiento del fiscal anticorrupción. Comentarte que, de entrada, el PAN insiste en mantener el transitorio para nombrar a Navigio Gallardo como fiscal anticorrupción. Pero este nombramiento sería solamente si el Congreso del Estado no elige al primer fiscal anticorrupción. O sea, el sistema fiscal anticorrupción inicia el próximo 19 de julio. Como ya los diputados ya se van, termina el periodo, si no se convoca a un extraordinario y el Congreso nombra a un fiscal anticorrupción, de acuerdo con el transitorio que está en la iniciativa del PAN, quien se quedaría como fiscal anticorrupción sería Navigio Gallardo. Lo que daría una pésima, pésima señal. Sí, que inicie el sistema total anticorrupción con Navigio Gallardo como fiscal anticorrupción. Porque no se le conoce un solo caso desde que se le nombró como tal todavía como un fiscal más de la Procuraduría de Justicia, ¿no? Exactamente. Sí, no, no, no conocemos ningún caso donde se haya estado investigando a través de la Dirección General que ahora está a su cargo, que dentro de la Procuraduría, que se llama... Es el director de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Este no se conoce ningún caso, ¿no? Entonces, bueno, todo depende de si los diputados convocan a un extraordinario o no para elegir al que será el primer fiscal anticorrupción. Este primer fiscal anticorrupción estará en el cargo solamente hasta que ya se instale la Fiscalía General. Una vez que se instale la Fiscalía General a través del decreto federal que podría ser, no sé, en el próximo mes o hasta el... Tiene hasta el 2018, pero no tiene algún mes en específico para que se instale la Fiscalía General. Será el fiscal general el que nombra al fiscal anticorrupción. Pero también se abre la posibilidad de que esta persona que sea nombrada por el Congreso pueda mantenerse como el fiscal anticorrupción. O sea, pueda competir y que pueda ser designado por el fiscal general. En fin, por lo pronto, ya termina el jueves. El jueves estaría aprobando la iniciativa de ley orgánica del Ministerio Público. A lo que tampoco ha llegado un acuerdo los diputados es el periodo que va a estar el fiscal anticorrupción. La iniciativa del Verde maneja, si mal no recuerdo, ocho años en el cargo del fiscal anticorrupción. La del PRI creo que maneja siete años y la del PAN no define tiempo. Entonces, bueno, también estos son los temas que se están tratando. Mañana se tiene la Comisión de Justicia y se pretende que ahí ya se dictamine. Las tres iniciativas fueron presentadas el jueves pasado, Arnoldo. En menos de una semana los diputados ya están aprobando lo que va a ser la Fiscalía Anticorrupción y el nombramiento del fiscal anticorrupción, que es parte de la medida del sistema estatal. Entonces, bueno, ya en la última sesión se pretende que sea aprobado y con la posibilidad de convocar a un extraordinario para el día 13 de julio, creo que es jueves, es previo a que inicie la fiscalía, perdón, el sistema estatal anticorrupción. Entonces, bueno, están estos avances. También está pendiente las reformas al Código Penal para que sea un agravante el cometer corrupción. Bueno, ahí se incorporan algunas figuras nuevas y, bueno, ya. El jueves van a estar dándole salida a todos los pendientes que tienen para la implementación del sistema estatal anticorrupción y solamente quedaría pendiente el nombramiento del fiscal y si no lo nombra el Congreso, se repito, se quedaría Navigio Gallardo como tal. Hoy también le preguntábamos al gobernador si ya tiene a quién va a proponer para la quinta sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Ayer a través de un comunicado de prensa el Tribunal de Justicia Administrativa anunciaba que de manera provisional se nombró a Arturo Lara Martínez como titular de esta sala especializada en materia de corrupción para que no esté acéfala. Entonces, bueno, el gobernador dice que no, todavía no tiene candidato y que, bueno, van a estar... Ya termina el periodo, ya no la va a presentar para que... Bueno, y Arturo Lara que está por concluir su periodo este año, ¿no? Sí, pero seguramente ya para septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario ya del último año de ejercicio legislativo, el gobernador estará enviando a quien proponga para que se quede en la quinta sala. Muy bien, para combinar todo esto. Ajá. Y bueno, perdón, comentarte que también como parte de la implementación de este sistema total anticorrupción, se trabajó en la ley para la protección de datos personales. En esta ley, bueno, estuvo... Cuando se estaba revisando el mes de trabajo de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales, estuvo presente la consejera del IACI, María de los Ángeles Ducoy, de Peña. Sí. Bueno, ella comentaba que solamente cinco de los cuarenta y seis municipios cumplieron en tiempo con subir la información pública de oficio que ahora ya los obliga la ley a la plataforma nacional. Solamente cinco de los cuarenta y seis, lo que representa el diez por ciento de los municipios solamente que cumplieron. Cumplió el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. También cumplieron organismos autónomos como el IES, como el Tribunal Electoral, como la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero de los municipios solamente cinco de los cuarenta y seis, estos cinco municipios son, a ver si no me equivoco, son León, Acámbaro, Salvatierra, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. El resto de los municipios no han cumplido al cien por ciento. Algunos tienen avances del ocho. León, por supuesto, no, ¿verdad? No, León sí cumplió. Ah, no me digas. Sí, León está entre los cinco cumplidos de acuerdo con la revisión que hizo el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado. Debe ser un cumplimiento muy formal porque realmente León es un municipio muy opaco, pero bueno, estaremos checándolo. Sí, sí, Armando, porque bueno, de entrada es una revisión como algo así lo de dentro de la como superficie a la que hizo el IACIP, pero van a entrar a hacer una revisión más a fondo porque algunos de los municipios subieron solamente la información de las dependencias, no de las paramunicipales, por ejemplo. Entonces, que tienen que tener el cumplimiento de todo, pero esto ya es una revisión como más a profundidad que va a ser el IACIP, entonces que ahí pudieran ser menos los municipios que estén cumpliendo. Pero en esta primera revisión son los cinco que te comento, Salvatierra, León, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y Acámbaro. Esos son los cinco que cumplieron en tiempo. Muy bien, muy bien. Mañana, ¿qué se espera en la sesión? Mañana el jueves, perdón. Mañana el miércoles. Mañana sesiona la Junta de Gobierno, Arnundo, y yo creo que mañana ya se está definiendo si va a haber un periodo extraordinario de sesión. Para lo que te comento, el nombramiento del fiscal anticorrupción que en esta ocasión le toca al Congreso del Estado. Mañana se llama la Junta de Gobierno, se llama la Comisión de Justicia ya para dictaminar lo de la Ley Orgánica del Ministerio Público y lo del Código Penal y hay bastantes actividades pero creo que también va a estar aquí presente el gobernador Miguel Márquez. Márquez, en la mañana estuvimos en un evento del gobernador y ahí nos anunciaba que bueno, ya mañana nos dará más detalles sobre la parte presupuestal que tendrá que destinar el gobierno del Estado para la implementación del sistema estatal anticorrupción porque ayer también se veía que además de la implementación de esta quinta sala del Tribunal de Justicia Administrativa se tiene que habilitar ministerios públicos especializados para el combate a la corrupción y bueno, todo esto tiene que haber dinero y nos comentaba que ya mañana nos daría un poco más de detalles sobre la licitación también que se está haciendo para la construcción del edificio del Tribunal de Justicia Administrativa porque hoy tuvo actividad aquí en Guanajuato Ya con sus cinco salas Ya, ajá, ya las instalaciones para que haya espacio para las cinco salas perdón y bueno, hoy tuvo actividad en Guanajuato y me parece importante también destacar que hoy anunciaba la llegada de una nueva empresa a Guanajuato pero me pareció más interesante lo que comentaba el presidente de esta nueva empresa que se llama Sistema de Arneses KIS Mexicana es una empresa japonesa Ya lo comentamos así es Ah, bueno Pero no, no adelante, adelante es el tema de la seguridad para las empresas ¿no? Sí, los inversionistas le están pidiendo a Miguel Márquez más seguridad hablando incluso en eventos oficiales fue un discurso de menos de un minuto de Saichiro Imanaga el presidente de esta empresa y lo que dijo fue presentar agradezco al gobernador al secretario no sé qué queremos más seguridad ¿no? Fue un discurso de un minuto y en ese discurso de menos de un minuto sale a relucir el tema de la seguridad con la instalación de esta empresa Entonces, bueno hoy también hablaba sobre este tema Miguel Márquez Márquez pero ya no me decía que mañana va a dar más detalles sobre el sistema social anticorrupción en materia presupuestal Tienen que meterle la nit a eso y a otras cosas más Así es Muy bien, Carmen Por lo demás tranquilo, Buenajualto Pues sí creo que hasta el momento sí A ver qué dicen los periodistas de lo que les dice Juan Carlos Muñoz ¿no? Sí, mañana les daremos seguimiento al tema Muy bien Gracias Espero con ansias esa respuesta Muchas gracias Gracias ya sacaron pizanas de Guanajuato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!